Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Pues con mucha calma. Vale, hostia. No, al de baño, piquea, piquea. A ver si le puedo colar piñas en vertical. Mientras Candy vuelve. No hay nadie en amarillas, eh. ¡Eh, no la brecha! Mira a Cendron, chicos. Lo tengo. Coño. ¿Por sigue ahí? Suena piano, piano mirándote, piano mirándote. O pasillo, piano o pasillo, eh. No lo he pensado. Es pasillo, es pasillo. Está aquí, close. El de amarillas, toca E. Sigue ahí. Tengo una piña. Sí, sí, sí. Tengo una piña, pingos. No, tío, el pulsa abajo. Muerto. Muerto, amarillas. ¿Cómo va, Candy? Intenta hacer tiempo. Sí, pulsa esta por abajo. De hecho, te está viendo. Tengo que piano, eh. Tengo que piano, eh. A ver si te hace run out el pulse. Y se come la claymore. Está abajo. No, ahí no hay nadie. El Zedax está en nuestras manos. No, aquí. ¿Cómo vas, Candy? Iniciando. Es que está abajo de amarillas el pulse. Y el otro... Tira C4, no sé por qué. Te dejo un C4 preparado en la ventana. No entras por la ventana, ¿vale? Vale. Dale, ya. El otro está en la bandería. Casi seguro. Sí, míralo. Uy, lo acabé. Dale, dale. El de amarilla está avisamos cuando suba. Tú cometa al otro. Puta madre, tío. Mala suerte. ¡Hala, qué fallao! Ay, qué malo soy. He pasado el virus. Impacto en algún lado. ¿Tú por dónde dices dentro? ¿Por abajo o por arriba? No, no, por arriba. A ver, Senpai. Acabate. Sí. Vale. Droneo más. Senpai, espera. El lag. El garaje está... limpio. Hay uno en rotación y ya está. Puedes meter por la ventana, Eggface. Ahí la rotación, ¿vale? Muerto, muerto. Vale, subo contigo para el refrag. Prepara los candelas. Meto un dron de llana, ¿vale? Vale. He rebotado, ¿no? Vale. No hay nadie en B, ¿vale? Y en A. Tampoco. ¿Qué tofó? Pues planta. Plantando el pulse, probablemente. Hay uno en las escaleras de garaje. El FEDAC está en línea y funcionando. Último. Cargarras de garaje. Joder, qué malo soy. Lo tenía que hacer, tío. Tuve que ir a comer con la familia y después al peluquero. Tío, no voy a ir andando. Y yo lo pagaron. No voy a ir andando. Andantes de pobres. Que están abajo, ¿no? Bueno, pobres, que gasté más que si hubiese pillado el bus. Lo que pasa es que yo antes. Porque no tenía gasolina. Estaba en reserva, estaba rezando en llegar a comer. ¿Qué tal, rever? ¿Dónde están? Abajo. Habitación. Vale. Habitación. Me da miedo que pueda haber cadera. Me la voy a jugar un poquito. Uy, ignora ese ping, ignora ese ping. ¿Estás droneando tú de locos? Tienes una Libby, te lo droneo. Pues la he dado. Espérate que... Pues está jodido. Tienes una aquí que te va a pusear. La Libby, vete de verdad. Pulse a la izquierda. Tres a puerta, amigo. Vale, se empalla el oro. Esa es buena, dale. ¡Oh, que mata eso! ¡Un droneo! Claro, espérate. Y dos de la derecha. Dos de la derecha. Dos por derecha. Pasillo, pasillo, pasillo. Me he matado. Está conmigo en mi cadáver. Soy chapacea, punto. Ahí, la has visto, Candy. Se escapa, tío. Que pesa mierda, tío. Tira un pepo, Ash. A ver, que está muteado. Tira un pepo a tu derecha. Tira un pepo, sí. ¿Lo traes por ahí? Candy, Candy, pero quédate por ahí. Hay uno en lagarto. Candy. ¡Oh, qué buena eso, ping! Eso muere, tío. Los pins. No, qué maldito. El lagarto estaba dado, tío. Joder. Voy a morir, ¿seguro? ¿No te refrago? Te refrago. No, no, no. He sido fuera. Es que sí, que sí. Te refrago. Hay otro. ¿Muerta llana? What? ¿Dónde? ¡No! ¡Fuck! Chicos, cuidado. Sigue puseando, tío. ¿Dónde? Ah, no, ventana. No sabía que iba a estar más abajo. No salió Candy, no salió. Ventana de baño, chicos. No, o sea, default. Sí, esa es la ventana de baño. Voy a recargar, ¡cubridme! Era el Thermite, no pueden abrir. Otro más, sí, pero salí dos veces. No, chico. Está en ventana de sol. No le da daño. Hostia, esa es carne de... Va a ser un cateo esto, yo creo, ¿no? Ahí uno va por abajo. Por abajo de amarilla. Ah, voy a ir a punto que estoy haciendo el tonto aquí. Otra vez no, ha rato la puerta, pero no me puse. Los dos for ahí, ¿no? Sí. Y hay una Jhin con más razón, que me vuelva. Jhin, ¿dónde está? Jhin debe estar por la ventana de bridge. Sí, en la ventana de bridge. Está. Sí, ahí hay una ventana de bridge. Va para baño, 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 va pichando la ventana de la bomba. Eh, ese Fendry, atrás. Abaño. Queda un enemigo. Tampoco. Ahí se ha colado en B. En B. Sí, en B. Ahí no ve, digo, aprovecha que no ve. Es cámaras, es cámaras. Oye, solo una sub hoy. ¿Qué es esto, chicos? ¿Te hago stream gratis o qué? Vamos, chavales, que pierdes. Digo, ¿qué es? Digo, miércoles. Miércoles. Te va Candy1, por ahí abajo. Rappel. Voy a romper la cam. No lo veo ya. ¿Esta rotación qué es, David? ¿Para Tyrion o qué? ¿La quieres? Sí. Miradle cámaras al Roamer, bro. ¿Alblegas? Sí. ¿Motapack? Pasa, caramelo, nariz grande. ¿Cuándo vuelven los streams? ¿En la tarde? ¿En la tarde? O sea... En amarillas. ¿En mi tarde o en tu tarde? Por abajo de amarillas, creo. Hasta... O sea, el domingo ya... Sí, aquí, ping, ping. Subiendo amarillas. Subiendo amarillas, subiendo amarillas. Hasta arriba amarillas. La tienes pegado. El domingo ya. Stop. Me he dicho, subiendo amarillas. Candy. Luego te he dicho, le tienes pegado. ¿Qué más quiere, bro? ¿Qué, qué? Garaje o qué? Veo un pin. Ventana. Vale. Un minuto veinte para ir. O sea, se va a intentar colar uno por aquí. Brichean. ¿Qué brichean? No sé. Ah, no. No brichean nada. ¿Dónde? Garaje, garaje. Ventana, pues. Abajo. Yo tengo juegos. Otro, otro. Otro. Vale, vale. Eh, pus... Eh, vale. Cargador nuevo. Hay uno, se cola por la conexión, baby. Veru. Por la conexión que he hecho, Miguel. Aquí en... De garaje. Eh, se ha ido para garaje. Está pulsando más bien la puerta de garaje. No, va a conexión. Va a conexión. Conexión. Vale, el último atacante. Sí, último. Tienes tu más derecho. Aquí, escaleas de garaje. Escaleas. Pucha la puerta. Desde la... Desde tu derecha. Sí, va para atrás. Hijo de puta. Sigue ahí. No, tío. ¿Cuándo ha entrado? Macho. No. Vienen por todos los respawns. Hoy no me ha craseado el juego. Hoy no me ha craseado el juego. Hoy no me ha craseado el juguete. Hoy soy de España, pero... De la real, no de la ista. O sea, que dices que... Estoy contigo, Fenrir, ¿vale? Está a la puerta. Droneando picnic. Tres drones. Una brava y dos normales. Mucho drone. El drone de brava, ¿eh? Tienes un drone de brava, hackeado. ¡Sabe, tío! ¡Sabe, tío! ¡Te va, te va, te va! ¡Te va, a tope! Me rompió la cámara. No te mueras. Uno de vida. Y ahora sí hay uno de vida, tío. Peña no bridgea, tío. Tienes la cámara de garaje, Candy. Ahora sí, brucha. Entra el picnic. Muy durón. Vamos a poner una cámara no solo. Dentro del granaje. ¿Abajo? En segunda. Avanza primera. Derecha. Escalera. Mitad de escalera ahora. Tuve agachada. Muerta. Ya es brecha. Madre mía. Bien. Buena, buena, Beru. Estabas ahí por si... Te lo distraí un poquillo. Por si nada. Bueno, en cacerolo. Bien, hay unos holdeando la... Coloco la Grimor. Madre mía. La esta. ¡Tienes que hacía el encendador! A ver. Llega el runner man para vigilar. Tienes tiras, Ben. Yo, yo, yo. Llega el runner man para vigilar. Es que lo sabía. Sabía que estabas ahí, tío. Es muy obvio. Dios. Anda, hay que quemar el fuego. Cuidado, run out, Beru. No. Vale. Es que igual os salta en la ventana de juegos. Ventana de garaje. No sé si sois vosotros. No sois vosotros. Amarillas top limpio, eh. Bien. Ha localizado... Lo digo porque un rotar a coger amarillas top puede estar guay. Tendríais que bronearos un poco abajo, eh. Antes de entrar. Está piqueando, ¿eh? Lo que pasa es que yo no tengo... Sube, sube, David, sube. Sube y mira al fondo. Al fondo, al fondo. Suerte, muchas gracias. Anuel, papá. Muchas gracias. Mira, David. Hay uno a la izquierda según entras agachado, ¿vale? En A. Es que no veía como el puta mira, tío. Qué pena. Y yo he mutado toda la ronda. A ver, miro drones. No, Héctor, es que viajo. Es que necesito viajar. Sí, rompen la... Tienen un drone por ahí por amarillas. Ah, vale, aquí. Se van a meterle. Se mete uno. Piquea. El cero. Cero amarillas. Suena uno abajo, eh, tiburón. ¡Estoy recargando! No, va aquí a... Van dos... Tengo uno aquí conmigo, el tiburón. Están ahí cortando, se echa a patas. Van a entrar por aquí, por picnic. Rompen la camp. Uno tiburón. Vuelvo a piano. Vaya hostia. Joder. Jackal y... Gridlock están, eh. Picnic. Más o menos. Vuelvo a palco. Drone. Senpai. Muerto. Gritlock. Eso es. No hay info. No te preocupes por la info ahí, senpai. Juega. 20 y 40 segundos, oh, amor. Tampoco os volváis loco. Tampoco os piqueando. Ray de hito de Mike, que no lo había visto. Vale. No tengo voz. Muchas gracias, Mike, tío, por el ray. No tengo voz, macho. No. Thanks a lot. Ah, está tocado ahí. No, 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 senpai. No, 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 senpai. Quédate en tu... No, 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 ahí no está, smoke. Bueno, igual sí. No, 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 no. Claro, dejadlo. 10 segundos y fuera. Uno hold de una salida, otro... Bueno, ya está. No quiero aguantar, bro. Es que por qué me la juego, tío. Spawn, 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 spawn. Ah, me escucha. Sí, chavales. Que no puede hablar. Que no puede hablar, que está en Discord. Está en el Discord. Aquí tenéis dos monitores, tío. A ver. Piano limpio. El Sedax ya no está en nuestras manos. A ver, no, ¿dónde está esto? Está en top amarillas el Doc. El Sedax está en nuestras manos. El Fuego de Drones, chicos. No, 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 no. No, no. Por ahí hay uno. No, aquí, por aquí. Por Pindas por Juegos. No hay nadie, ¿no? No hay nadie. Lo he escuchado, eh. Estoy cortando, tiburón. Joder, no le veo. Mira, en el segundo 45 hay que empezar a moverse, ¿eh? Cortad, abrid. No hay un cagado. Estoy con la mierda, está... Premio. Hostia, casi me craseé al juego, tú. Vale, vamos a ir a... Tenéis drone para la hatch. Buena. No. Hay uno en B. Está metido en la hatch. Buena. Hay uno aquí, fuera. Uno fuera, al lado de la hatch. Vale. Vamos para abajo, Candy. Hacemos refrag. Tío yo. Tío drone, no. No, el pibe que está droneando. Ahí mismo. Está a la izquierda, en la cama. Hay enemigos. Vale, vale. ¿Cuánto? Copalda. Buena, chicos. Defensores eliminados. Qué buena gente. Hostia. Bruja. Amén. ffurde. Ahí. それ see när los